Bueno, muy buenas, un saludo muy especial a toda la audiencia de este prestigioso programa. En el día de hoy, en cumplimiento de la resolución 425 del 2008, estoy rindiendo cuentas. Es la segunda rendición de cuentas de esa ejecución del plan territorial del año 2012. ¿Qué puede contar a estas alturas del partido del año 2013 la sectorial de salud, doctora? Bueno, primero que todo, muy contenta, muy agradecida con mi equipo de trabajo, un equipo realmente comprometido, un equipo entregado para poder mejorar la salud del municipio de Valledupar. Podemos decir que el resultado de todo este compromiso ha sido muy favorable en el cumplimiento de las metas y más específicamente en algunas metas como las coberturas de vacunación. Podemos decir que en salud infantil esas coberturas de vacunación superaron el 100%. Si hablamos de coberturas de menor de un año, logramos el 103.7% y coberturas de vacunación mayores de un año, el 107%. Valledupar sigue siendo reconocido a nivel nacional por sus coberturas en vacunación. Pero también hay algo importante que recordar en el tema de salud infantil y es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en el año 2011 estaba en 11.9% y este año, el año 2012, tuvimos una sola mortalidad por desnutrición. Lo que quiere decir que la mortalidad infantil del año 2012 fue 1.9%. Casi, prácticamente fue una sola mortalidad por desnutrición. Pero también la mortalidad infantil, tanto en menor de un año como en menor de cinco años, Valledupar descendió muy notoriamente. Los objetivos de milenio, que son para el 2015, superamos toda la meta establecida para el 2015 apenas en el 2012. Llevamos una mortalidad infantil bastante reducida. Allá iba, doctora. Las metas planteadas para este 2013 tienen que ver mucho con todo este proceso que se ha querido desarrollar. ¿Cuáles son, además de la mortalidad y además de la vacunación, ¿cuáles son las que ya están cumplidas y qué podemos esperar los valduparenses por cumplir de esta sectorial de salud? Bueno, en el tema de la sectorial de salud se manejan muchas metas. El viernes estuvimos evaluando el cumplimiento o la ejecución de esas metas del plan de desarrollo, que no es más que las metas también del plan territorial de salud. Y si hablamos de las metas, podemos decir que casi la totalidad de las metas fueron superadas. No solamente se esperaba que la meta fuera cumplida en un 25% en ese primer año, es el año 2012. Logramos metas con un 70%, 78%, 75%. Solamente dos metas lograron tener una al 20% y otra al 23%. Lo que quiere decir que esta sectorial de salud cumplió a cabalidad con todos los objetivos. De esas 12 metas, solamente dos metas no pudimos cumplirlas. Tienen un proceso de inicio porque estaban proyectadas iniciar en el año 2003. Por lo tanto, no fallamos en el 2012. Hay un tema, doctora, que sé que a usted también le inquieta y que a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general los tiene bastante inquietos y tiene que ver con el dengue. Usted ha trabajado mucho con eso. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, es difícil poder negarle a Valledupar que la problemática del dengue la tenemos. Y no solamente en Valledupar, sabemos que el dengue es una problemática nacional, que el departamento del Cesar se encuentra en el octavo puesto y el municipio de Valledupar también ocupa el octavo puesto de la carga de dengue de todo Colombia. Pero hemos trabajado incansablemente con este equipo de trabajo, con el equipo de saneamiento ambiental, con todo el equipo de la sectorial de salud. Tenemos un nuevo sistema que es el sistema de georreferenciación a través de un software. En ese software nos permite a nosotros identificar dónde se han presentado los casos de dengue en Valledupar y poder actuar directamente en el sitio y bloquear la zona donde ha sido afectado por casos de dengue. Tenemos barrios establecidos en Valledupar que dieron prioridad y que permitieron llevar la estrategia salud al barrio. Cuando hablamos de salud al barrio hablamos de todo ese equipo de trabajo, no solamente de fumigadores ni de promotores, sino también los técnicos de la sectorial, el asesor en salud, el jefe de saneamiento ambiental, la jefe de salud pública y esta secretaria, trabajando directamente casa a casa, realizando control al barrio, realizando educación a la comunidad, realizando rociamiento químico, es decir, la fumigación. Valledupar ha reducido notoriamente los casos de dengue. La primera semana del año 2013 podemos decir que el dengue comenzó con 88 casos en esa primera semana. La semana 14 que acaba recientemente de pasar tuvimos 7 casos de dengue. Es decir, ha venido descendiendo de verdad considerablemente. Pero nos preocupa algo, porque aunque Valledupar fue reconocido a nivel nacional por el Ministerio de la Protección Social y por todos esos avances que tuvo en el manejo del dengue aquí en el municipio, fue escogido como municipio piloto para la estrategia EGI. La estrategia EGI significa Estrategia de Gestión Integrada, donde vamos a manejar prácticamente 6 componentes que Valledupar los ha venido manejando. El tema ambiental, el tema entomológico, que sería la parte de fumigación, el tema de vigilancia epidemiológica, el tema de control de pacientes a nivel hospitalario, el tema de la información y comunicación y el tema también de los exámenes de laboratorio que se cumplan a cabalidad como deben cumplirse, y los protocolos de atención en las diferentes clínicas. Es decir, es un reconocimiento que tiene Valledupar a nivel nacional y que nos van a financiar toda esta estrategia del municipio. Vamos a hacer modelo a nivel nacional. Algo que también nos inquieta es saber cómo va el sistema de salubridad y de atención hospitalaria en la ciudad de Valledupar. Bueno, Valledupar, la Secretaría Local de Salud es la responsable de esta salud del municipio de Valledupar. Yo tengo un equipo de trabajo conformado por sus auditoras, que son las auditoras de prestación y desarrollo de servicios. Ellas son las personas responsables de ir a realizar la inspección, vigilancia y control a las IPS públicas y privadas del municipio de Valledupar. Las metas fueron cumplidas en un 100%. 100% para las IPS públicas y el 95% se había establecido para las privadas y se realizaron y se cumplieron. Tenemos mucha problemática, como lo tiene todo Colombia en el tema de salud, pero esta sectorial, conjuntamente con la Oficina de Atención al Usuario o Atención al Ciudadano, está constantemente resolviendo quejas, pudiéndole ayudar a la comunidad vallenata a resolver sus problemas de salud. Bueno, y un último punto, ese que esté allí en su escritorio como a punto de resolverse y que sea su meta más próxima. Bueno, la meta más próxima es poder darle inicio a la atención primaria en salud, que es la estrategia de poder llevar salud a la casa de las personas. Este es un compromiso del alcalde Freddy Socarraz, es un compromiso en su programa de gobierno y que esta sectorial trabajó incansablemente todo el año 2012 para poder iniciar en el 2013 la estrategia salud al barrio. Ya estamos en procesos casi que precontactuales para llevar o para ser llevado a la oficina jurídica y yo creo que aproximadamente en dos o máximo tres meses estaríamos llevando la salud casa a casa para 300.000 personas, con un equipo conformado por médico, enfermera, nutricionista, trabajadora social, higienistas, técnicos en saneamiento ambiental, auxiliares de enfermería, todo el equipo y no solamente en Valledupar. Se divide Valledupar en cuatro macro sectores y un macro sector que serían los 25 corregimientos, donde también le vamos a llevar directamente a su casa la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Doctora Eloy Seta Mayo, éxitos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y espero seguir trabajando por Valledupar.